Les contamos que un estudio dio cuenta de una progresiva escasez de terrenos para construir acá en Santiago. De ahí el alto precio de casas y departamentos y también la falta de sitios disponibles para levantar viviendas sociales. Andrés Vial nos cuenta de este tema. Es el auge del momento. Para algunos, una burbuja. Para otros, un mercado maduro. En nuestro país, de cada 10 casas que se comercializan, 7 se hacen en verde. Esto es, sin siquiera un ladrillo construido. Es tanto el boom que según estudios en el Gran Santiago, 34 comunas en total. Solo hay disponibles 1.893 hectáreas de terrenos para construir. Estas limitaciones en terreno hacen que justamente suba el precio del terreno y esto afecta el precio del viviente. De hecho, el precio de casas y departamentos subió un 28% en los últimos 7 años en la capital. Alza, que también golpea los arriendos, que han subido 30%. Pero en dos años. Son tan caros los terrenos disponibles, que los que menos tienen están quedando, como nunca, fuera de la torta. Prácticamente se hace imposible poder establecer viviendas sociales dentro de la ciudad. Con los criterios que tiene el Estado para poder instalar viviendas sociales y comprar suelo urbano. No existen terrenos disponibles para viviendas sociales y estas han debido instalarse en comunas periféricas al Gran Santiago, como Colina, Lampa, Buin, Calera de Tango, Paine o Melipilla. Con el consecuente costo para las familias, sobre todo en transporte. Parte de la política de Estado debería estar orientada también a repensar cómo se maneja el tema del precio de suelo, particularmente para la implementación de viviendas sociales. En el gobierno reconocen qué terrenos faltan, pero no al extremo de que estén agotados. Yo creo que esa es una conclusión un poco extrema, porque la verdad hoy en el banco de proyectos del Servio Región Metropolitana tenemos 120 proyectos con 9200 viviendas que están listos para iniciarse, que solo falta la asignación del subsidio. La ciudad debe crecer ya sea en extensión, hacia los lados digamos, crecer bien en extensión, debe crecer bien hacia arriba en altura, en densificación en altura, y debe crecer también en renovación. Es importante aprobar el nuevo plano regulador metropolitano que va a generar 10.000 hectáreas adicionales. Santiago que crece y crece, pero cada vez en un territorio más restringido. Es la otra cara del boom inmobiliario que podría dejar sin hogar a los que menos tienen.